RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 7 de la mañana, 4 minutos señoras y señores bienvenidos a las noticias en el canal RTV hoy es miércoles 21 del mes de diciembre ya vamos enrutados para la navidad mucha gente esperando que le llegue la navidad estamos muchos con la navidad esperanzados saludando a nuestros amigos que nos ven a través del Facebook en vivo y en directo en cada uno de los sitios de Chocó y también a nivel nacional y por qué no internacionalmente también que pueden apreciar la señal del canal RTV y escuchar lo que sucede aquí en nuestra en nuestro departamento sobre todo aquí en la capital de los chocuanos también a la gente que nos saludamos a los de Teleismina TV San Juan a la gente que hable más en Condoto y aquí en Quindó a la gente de STV NEC que también nos retransmite nuestra fuente a la gente de Cable Selva en Bahía Solano de Teleacandí y también a los amigos de Noti Río Sucio ya habrá bajado la marea por allá de inundaciones en Río Sucio esperemos que sí nuestros compañeros don Pedro Valdés ¿cómo amanece? sí señora don Juan Gabriel Torres buenos días Rafael el nombre de reguetón Pedro Valdés a todos ¿cómo ha pagado? allí muy buenos días para usted Rafael a Pedro a todos los compañeros en estudio también a todos nuestros televidentes que también allí saludar a la gente de Cable Más con asiento aquí en la ciudad de Quindó y un saludo especial también para las personas que se encuentran en el sector del Caraño Piñal cerca de la ciudad de la mía por allá también nos han dicho que algunos salen hasta donde los vecinos hasta las urbanizaciones más antiguas para poder continuar viendo la señal del canal RTV ¿se vio el adorno que tiene la carrera séptima? no he podido verlo ¿no los vio los adornos? no señor ahí en los andenes una maravilla de adornos qué belleza ¿basura? adornos bolsa azul bolsa negra y por qué no roga de todos los colores pero un adorno maravilloso aquí en la séptima ¿cómo? sé que me hablaba de adornos navideños no 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 le hablo de los adornos de la navidad basurística mira ayer le manifesté aquí que había una crisis hay un inconveniente que no se ha querido manifestar por parte de aguas del atrato en temas de basura algo está sucediendo los vehículos no están realizando los recorridos como cotidianamente lo hacen y las personas pues simplemente están llevando la basura donde normalmente pues la acopian y eso está generando unos cúmulos bastante vistosos como usted mismo le está manifestando y ya los roedores ya los perros gatos se están haciendo de la suya al igual que algunos caballos que deambulan por aquí propósito de roedores perros gatos aquí hay que hacer un algo no sé si a los claro que hoy en los animales como las ratas de cuatro patas ellas yo creo que se perfuman es con de pronto el veneno ya el veneno les hace efecto aquí problemas con eso tenemos problemas de mucho mucho perro caminando quitó a diestra y siniestra sin un amo que los controle eso es otra de las situaciones uno consigue cualquier flor en el tendedero de alguno de estos perros aquí ya ahora que le pongan también a esa situación un como se llama esto aquí debiera haber una perrera ya una perrera municipal es que hay mucho animal deambulando mucho perro y riegan la basura y mucho loco también en su momento cuando pusimos la información o la situación de presente que hubo una semana en la cual estuvimos muy pendientes de lo que sucedía con la situación de los animales que deambulan por la ciudad de Quibdó la secretaria de medio ambiente la doctora Torres recuerdo el apellido pues realizó algunos esfuerzos y se creó o se consiguió un coso municipal que quedaba hacia el sector de Ovapo si había a este corregimiento que queda hacia ese sector lo estuvieron utilizando por un tiempo pero no sabemos finalmente que haya sucedido que nuevamente han crecido el número de animales en las calles si y la gente tiene que ponerle hay gente que tiene su su perrito en la casa pero no lo no lo mantienen con seguridad como hay otras personas como un amigo Álvaro que mantiene su perro en su casa encadenado y lo saca a pasear pero hay otra gente claro que hay unos que sacan a pasear el perro y el perro hace su necesidad y siguen como si no pasara nada y uno ve que la gente anda con una bolsita y recoge pero hay otros que hay una gente que tiene como unos perros pero bueno esperemos que le pongan corta pisa a eso ayer hombre no pudimos terminar que hay que decirle a nuestros televidentes ayer no pudimos terminar noticias porque triste y lamentablemente Dispac está haciendo muchas reparaciones muchos mantenimientos y se llevan la energía de 8 a 5 de la tarde en muchos de los sectores no sé que tanta reparación hagan pero se las lleva pero así mismo viene el varillazo porque la energía no llega barata por eso no nos preguntamos para el año entrante esperamos no tener tantos cortes debido a fallas que se presentan en algunos sectores porque en los comunicados entre otras cosas no sabemos si son oficiales o no oficiales se convierten en oficiales porque se va la energía es decir que sí están produciendo desde allá pero creeríamos que debe disminuir el tema de los cortes intempestivos por daños sectores porque el comunicado dice que es para mantenimiento y para salvaguardar la integridad de esos cables que normalmente han venido fallando si señor esperemos pues que no falle más esos cables y que 2017 sea de cable nuevo de otro lado déjenme contarle mañana estará o hoy perdón si no me equivoco hoy estará en Novita la primera dama de la nación entregando regalos como que va a entregar unos dos tres regalitos allá en Novita no sé si hoy o mañana pero ahí va a estar en Novita entregándole regalo a cada uno de sus de los niños de este municipio que ustedes saben que muchos de ellos muchas familias allá estuvieron afectadas o la ola invernal y perdieron recuerden el presidente viene mañana ¿no será la misma agenda señor? sí de pronto y mañana viene el presidente Juan Manuel Santos Juan Manuel como dicen sus amigos viene a hacer el balance del plan todos somos pacíficos entonces esperemos que este sea importante pues y que haya para el Chocó haya buena energía para que comencemos un 2017 muy bien le tenemos pendiente a nuestros televidentes lo que ha dicho el señor gobernador en su audiencia pública en el tema de seguridad y el tema de vías ¿cierto? sí señor el tema de seguridad y vías ayer hubo mesa minera también aquí en en Quibdó por momento la cosa se estaba poniendo caliente no se van a poner como de acuerdo nunca en este tema minero creo que tiene que ser una gran muy una reunión muy grande para que se pongan de acuerdo en el tema minero ustedes saben que hay mucho minero inconforme hay mucha gente de la minería que ha perdido bastantes recursos pero también está en el tema del medio ambiente que pues se toca ahí y eso es otro de lo que ha afectado un departamento como el Chocó porque muchos de nuestros ríos árboles se han ido a pique entonces toda esa situación pues también ha conllevado que el gobierno queme retroexcavadoras saque a mucha gente de de nuestras tierras de las tierras pero lo que sigue trabajando creo que son las grandes multinacionales que siguen avanzando en ese tema de de la minería y y ayer también el tema de seguridad Pedro no calma en Quibdot no señor mucho mucho muerto no demasiado ayer conocimos tuvimos acceso a tres fotografías señor de jovencitos fallecidos a tiros a disparos recuerde usted que anoche del lunes hubo tiroteo así decían así nos escribieron en el barrio reposo si señor y alcanzaron a ser impactados dos jóvenes hombres que lamentablemente después ayer se dieron a conocer sus identidades fotografías fallecidos y ayer también en las horas del mediodía por las redes sociales alcanzaron a ver otra foto de otro joven también en su residencia porque estaba en una andén allí alcanzó a ser impactado también señor el de la foto dicen que es en los álamos no que fue en los álamos dos en el paraíso y al parecer es a tú uno en los reposo reposo que situación hombre de la que vive aquí yo creo que y mucho joven hoy en el cementerio y muchas familias enlutando no sé qué pronto hacer definitivamente uno se pregunta qué hacer para esperar que termine el año señor a ver si el otro nos va mejor claro y los jóvenes con ganas de mostrar mucho pecho pero ese pecho termina ese en el cementerio entonces hay que pensar bien la situación de otro lado están organizando un para mañana día jueves ocho de la noche un cacerolazo sí señor pidiendo a gritos y con ollas pitos que se calme un poco el tema de violencia en Quindó que están estamos preocupados todos sí señor anoche para nadie es un secreto señor cero ambiente navideño las calles solas total desolación señor y triste porque para otras épocas ya un 20 diciembre en Quindó no esto era una locura decía un amigo que parece que estudiara mujer en marzo seguro esto era una locura esto era sencillamente una locura la gente enfiestada pero bueno también hay que lamentar tantas situaciones que se han presentado en la familia con algunos fallecimientos de seres hay mucho luto señor mucho luto mucho luto en Quindó entonces también eso 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 lleva a que la gente se enfríe no tiene su ser querido al lado para celebrar aquí está lo que le hablaba hace unos segundos porque estamos imputados ¿qué dice ahí? cacerolazo este jueves 22 de diciembre 2016 a las 8 pm salgamos con las sartenes las cacerolas pitos bocinas de carro protestemos por 5 minutos recuperamos nuestra querida ciudad de las manos de la delincuencia seguridad paz paz esa es la invitación que están haciendo no sé pues un grupo de personas que sea que quiere a Quindó que quiere vivir en paz que no quiere más violencia pues organizando este evento que va a ser para el día de mañana la sede ¿dónde va a ser? ¿no dice ahí? esto fue el 22 de diciembre o el día dice ya 8 salgamos con los o cada uno desde su casa de pronto diría yo por 5 minutos va a ser un escándalo bien bravo 7 de la mañana 16 minutos hagamos la pausa y ya volvemos con la información aquí en el canal RTV El campo empresarios del campo ventas al por mayor y al detalle alimentos para pollos cerdos equinos gallinas ponedoras y peces comestible para perros y gatos en todas sus edades al igual que medicamentos veterinarios para las enfermedades de sus animales somos distribuidores exclusivos de la línea SIPA suministramos insecticidas herbicidas matacomején y todo tipo de materiales y herramientas para el sector agropecuario en campo estamos ubicados en la calle 30 entre carreras octava y novena teléfono 310-405-5001 también tenemos servicio a domicilio les cuento para esos cabellos maltratados esos cabellos que están feos que no tienen un buen maquillaje un buen rubor pues aquí estamos en el centro de belleza cabellos y estamos hablando con su dueña con Judy que nos va a contar que es lo que le ofrece usted a todas estas damas y caballeros chicas y chicos los invito a que nos visiten en la carrera quinta número 2801 en su centro de belleza cabellos donde podrán encontrar hermosas extensiones maquillaje importado y nacional gafas para hombres y mujeres no se olviden en su centro de belleza cabellos carrera quinta número 2801 pueden probarse el maquillaje que van a llegar porque contamos con probadores de las diferentes marcas y las diferentes líneas que manejamos para que ustedes se vayan convencidas de que es el producto que necesitan y es el producto que les va a quedar bien con su tono de piel bueno nuestro cabello es 100% humano nosotros vamos y cortamos y tenemos una niña que le ofrece los servicios a domicilio para poderles colocar las extensiones centro de belleza cabello con su maquillaje ahí sale usted hermosísima y por qué no hermoso ortopédicos del pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Roykovich médico ofisiatra Harold Ollo Zurrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Alead Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos cuanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320-672-9448 este 2016 invertimos más de 80 mil millones de pesos en la remodelación y construcción de nuevos colegios beneficiando a 26 mil estudiantes de Tadó Ismina Alto Baudó Acandí y Carmen de la Trato aumentamos el tiempo de permanencia de los estudiantes en 32 colegios de 20 municipios superando las metas planteadas con el programa de jornada única 290 docentes su apoyo será crucial para mejorar la calidad de la educación en nuestra región Secretaría de Educación Departamental del Chocó Administración Temporal para el Sector Educativo la meta es la excelencia dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4 mil puntos de chanza del país ¿para qué giros cuando hay super giros? dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4 mil puntos de chanza del país ¿para qué giros cuando hay super giros? RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión 7 de la mañana 22 minutos continuamos con noticias pero vamos a comenzar en jurado departamento del Chocó usted sabe que ha habido muchos inconvenientes en jurado en el tema de agua acueducto que ya lo construyeron que le están metiendo un mundo de plata en fin cantidades de situaciones que vive este municipio pero tenemos a su personero al doctor Carlos Mario Cardona con él vamos a hablar ¿qué le llegó a jurado así de nuevo como para solucionar problemas de agua? doctor Carlos Mario con los buenos días buenos días para todos a raíz de la crisis del acueducto que vivimos con la ola invernal en el mes de octubre desde la personería se hizo la gestión a través del doctor Cuartel Valor de la Cruz Roja aquí para conseguir que nos nos dieran nos regalaran agua agua en bolsa en gran cantidad pues para que la gente tuviera agua potable para tomar gracias a al apoyo de la Cruz Roja aquí y de censuridad del pueblo con la unidad de riesgo nos colaboraron con una planta portátil de tratamiento de agua para agua potable esta planta llegó ya hace ocho días viene por el periodo primero de tres meses con eso estamos suministrando agua 100% potable a la comunidad juradoceña esto produce aproximadamente diario 1500 litros de agua lo cual está beneficiando a 350 familias que van a la planta recogen en sus canetas en sus baldes en sus carros recogen agua para consumirla el consumo humano para hacer todos los hasta para tomar la pueden tomar tranquilamente para tomar para tomar tranquilamente 100% incluso la gente va y la recoge y muchos ahí mismo en la planta toman por los fuertes calores que están haciendo la gente va y se abastece del líquido doctor Carlos Mario quien está administrando esta planta como para tener la seguridad de que pueda durar de que pueda hacer su trabajo normalmente y la comunidad siga beneficiándose la planta inicialmente vino un técnico especialista en agua de la Cruz Roja una persona que ha andado por todo el mundo precisamente en estos procesos tienen tres funcionarios de la de la Cruz Roja aquí en 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 jurador que son los encargados de hacer preparar hacer las pruebas de laboratorio esto también es con el apoyo del municipio del jurador del señor alcalde del gerente de la empresa de agua y que están apoyando en el tema logístico a estos tres funcionarios que tenemos permanente acá de la Cruz Roja doctor Carlos Mario todo este ensamble todo lo que se hizo de la planta cuánto más o menos le costó a la comunidad o al municipio o esto es una donación no mire lo de la planta fue solamente gestión la verdad que para el tema de la planta solo fue apenas gasté minutos minutos hablando con el compañero Walter Baloyes de de la Cruz Roja hace la solicitud por escrito y no ha tenido ningún costo ningún costo para para la comunidad vuelvo y le digo si hay un apoyo logístico que está brindando el municipio la empresa de agua del señor Viviano Ibargüen en la instalación del sitio pero no tiene ningún costo no ha generado ningún costo adicional para la administración es a través de la unidad de riesgo y Cruz Roja ¿se ha hecho un tipo de solicitud para hacer extensivo estos proyectos hasta las comunidades indígenas entendemos que hoy la situación de salud usted acaba de hacer un recorrido ¿no es la mejor para ellos? Sí sí incluso ayer tuvimos una visita a todas las comunidades indígenas con la Defensoría del Pueblo una digna comisión que nos envió el doctor Luis Enrique Abadía visitamos todas las comunidades entre todas las problemáticas sobre todo el tema de salud no hay muchos problemas con problemas intestinales sobre todo en los niños entonces se viene ya en el informe final que vamos a pasar vamos a pedir la extensión de este tipo de intervenciones en las comunidades que realmente es donde más más lo necesitan ya que el tema de salud en general está está caótico en las comunidades indígenas piden a grito brigadas de salud pero especialistas pediatras u urólogos cualquier cantidad de especialistas porque el tema de salud está muy grado allá en estas comunidades tenemos entendido doctor calos mario que la situación no es mucho mejor tampoco en la cabecera municipal han entendido que los médicos estarían saliendo estarían abandonando el municipio si si pedro esa información el día antes de ayer nos reunimos con el alcalde de censuría del pueblo la presidenta del consejo la doctora y los médicos los médicos ya presentaron su renuncia irrevocable ellos se van el 21 de de diciembre ya se van del todo todo obedece a parecer a incumplimientos contractuales con con la EPS EPS Cubis si está incumplido incluso pues también va más allá de los incumplimientos no le están dando las herramientas para para trabajar no tienen las condiciones como prestar un servicio de salud en este momento la situación es caótica el centro médico cubis de jurado prácticamente es un San Francisco pequeño está casi en iguales o peores condiciones que el mismo San Francisco ya se vienen haciendo las gestiones a través de la Secretaría de Salud Municipal en cabeza del doctor Willy González tenemos haciendo todas las gestiones ya se han contactado con un galeno que es de aquí del municipio que está en condiciones de en el evento que estos médicos ya apenas se vayan a prestar su servicio profesional acá hasta que podamos solucionar la problemática pero la situación de salud en moradores es muy grave no se le está suministrando medicamento a los a los pacientes a muchos les toca comprarlos de su plata hicimos una visita al centro médico y camillas en mal estado los elementos que se utilizan en los procedimientos en mucho desaseo en fin hay una cantidad de irregularidades que ya se viene también trabajando por parte de la alcaldía para para emitir un pronunciamiento para que la IPS que usted tiene la prestación del servicio acá pues o mejore o mirar los mecanismos para que salga a la región porque realmente la gente no quiere llamar a ese servicio de salud ¿del centro médico? Yo en lo personal yo en lo personal no he tratado pero ha sido imposible pues el alcalde en varias reuniones ha tratado también de comunicarse pero lo ha sido imposible y las veces que lo han hecho pues como que todo se va en promesas que van a mejorar que van a mejorar y y no no ha sido posible vuelvo y lo repito gracias a ese apoyo que nos viene brindando la Defensoría del Pueblo hicimos también una visita a través del doctor Franklin Rentería Defensor Comunitario cual lleva un informe también muy muy detallado y conciso frente a este tema de salud para ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes Doctor Galamario esta sede de jurado depende de la de Vallazolano entendemos que en Vallazolano también opera el centro médico Cubis ¿es un solo director o directora o cómo funciona? es tiene un director que es el doctor Peña y un solo director general y ya cada cada punto cada municipio tiene un coordinador ¿sí? pero si es la misma situación que está viviendo Vallazolano la estamos viviendo acá incluso acá por la distancia y la lejanía es peor se complica más la situación ya estamos haciendo contacto con el doctor Edison Peña hombre que sabemos que es el que es el encargado del centro Cubis vamos a ver que nos dice él pero doctor Galamario aprovecharlo la situación de los concejales de jurado que estaban citados aquí a la Contraloría perdón a la a la el llamado que les estaba haciendo a Procuraduría señor Procurador señor Procurador ¿qué conocimiento tiene usted de la situación de estos seis concejales? pues la verdad es que en estos trámites en estos procesos disciplinarios al afectado pues no le no se le informa sino cuando ya hay una decisión final pero tengo entendido que para el 10 de enero están citados a a la audiencia aló ya lo estamos escuchando sí lo único que sé es que para el 10 de enero están citados a la audiencia ellos están haciéndolo pertinente buscando su defensa están en todo el derecho estamos a la espera a la espera de un pronunciamiento por parte de la Procuraduría hombre es lamentable todo lo que sucede en jurado hombre ahora el tema de salud pero también se ha hablado mucho del tema del acueducto ya le están metiendo la mano a esto doctor Carlos Mario buena pregunta Pedro mire el tema del acueducto la empresa de agua agua del chocó hizo una inversión hizo una inversión porque tras arreglar el tramo que se había ido en la se había llevado en la ola invernal lastimosamente este trabajo ha presentado unos inconvenientes ha presentado uno reconoce la voluntad de pronto que ha tenido aguas el ingeniero encargado pero pues es una realidad que no quedó 100% el servicio se están presentando unos inconvenientes con el flujo del agua lo cual nos preocupa porque ya sabes que ya comenzó tú que conoces esta región ya comenzó a entrar el verano los ríos van perdiendo caudal las quebras van perdiendo caudal y como está el trabajo en este momento lo más probable es que se comience a afectar el suministro de agua en algunos sectores de igual forma ya hemos adelantado conversaciones yo personalmente me reuní con el gerente de agua en Quito y pues tienen la crónica de solucionar el problema en la brevedad posible pero en este momento no está óptimo el servicio de otro lado se calmó ya lo de la situación de jurado se quedó quieto el tema de poder reubicar una población como esa a raíz de todo lo que ha sucedido no el tema se está trabajando se está trabajando se está elaborando un informe por parte de las entidades competentes pero como entenderás que son procedimientos bastante demorados pero se viene trabajando lo que pasa es que a veces también las entidades como cesan las lluvias cesan en este momento hay recesos de las olas invernales todo el mundo comienza a desentenderse pero el tema de la posible reubicación venimos haciendo seguimiento pidiendo información a las entidades competentes cómo va ese proceso y en este momento todas las entidades que tienen el engranaje en esta materia están trabajando sus respectivos informes para posteriormente ya hacer un informe general a enviarlo a Bogotá a la Unidad Nacional de Riesgos pues doctor Carlos Mario esperemos que puedan solucionar todos estos inconvenientes nosotros estaremos al tanto de conocer en detalle lo que siga pasando en jurado que pase un resto de día muy feliz bueno muchas gracias que están bien ok ahí estaba pues Carlos Mario Cardona es el personero del municipio de Jurado situación crítica bueno al menos se están solucionando el problema del agua el agua ya creo que con estas plantas de agua potable que les ha suministrado la Cruz Roja con ayuda de la Defensoría del Pueblo pues también es importante eso y eso soluciona ya muchos de los inconvenientes que tiene una población como jurado entonces ahí ya van avanzando 7 de la mañana 36 minutos hagamos pausa ya volvemos consultorio especializado en pediatría Cantor King atención médica a niños y niñas desde recién nacidos hasta adolescentes vigilamos la salud de los infantes brindando un adecuado tratamiento y prevención de sus enfermedades además de realizar acompañamiento inteligente científico y afectivo a los niños y su entorno familiar consulta prenatal valoración del recién nacido programa de seguimiento de la salud del lactante preescolar escolar y adolescente promoción de la salud prevención de enfermedades educación para la salud valoración de crecimiento físico y psicológico detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo estudio del estado nutricional pautas de alimentación y de higiene control y seguimiento de vacunas valoración y prevención de problemas infecciosos ubíquenos en el barrio Niño Jesús diagonal a la cancha de la normal carrera novena número 1337 en Quibdó contáctenos al celular 311-770-5948 ¡Suscríbete al canal!